¡Más una luzquita! ¡Más una luzquita! Sabía que mi gran agua ¡Uy! Y ahí hay manuscrito de agua Pero aquí me entra la tanquilla de dulce ¡No! ¡No me voy a poner nada! ¿Esta tiene? ¡No me voy a poner nada! 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 ¡Eso no me va a pasar! Con la fuerza aquí. ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿No lo haces? ¿Qué haces con esto? Me quedó la misma. Me quedó la misma. ¿El río? ¡Esto! Ahora voy a ver. Yo aquí pero... Tiro. Voy para atrás. Me quedó la misma. Con tu palabra. ¿Qué? Sonido de reno. No, no, no. Me quedó la misma. ¿Qué? Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ahí está! Yo ahora puedo, porque todo esto es que no me pierde a perder. ¿Qué? Yo tengo que tomar cosas, y que yo me la pongo a la olla. ¿Pero está aquí? ¿Eh? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.